En escuelas municipales, después Papá Noel en la plaza, ¿estas actividades cuándo se van a decidir si se van a llevar a cabo? Eso creo que va a seguir, así, por lo que yo tengo entendido todavía, eso va a seguir. Ayer hablábamos del cambio de autoridades, bueno, de donde se puso en función oficialmente la nueva directora, hablamos de la señora Lorena Paula Cardoso, una cantante con una trayectoria bastante importante en lo que tenga que ver con la música, bueno, hace 20 años se está incursionando en esto, y ahora desde el municipio le brindaron la posibilidad de estar al frente de esta dirección que, seamos por ahí un poco realistas, es una dirección muy amplia, porque si hablamos de cultura, hablamos de comida, hablamos de música, hablamos de arte, hablamos de todo en realidad, porque la cultura es lo que hace al pueblo, ¿no? Así que, bueno, ella asumió ayer, nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con ella un ratito nada más, entre la presentación y la reunión que tuvieron después, que es organizativa, que con respecto a eso también tengo novedades, pero si el operador ya lo tiene, podemos escuchar las declaraciones de la flamante nueva directora de Cultura, Lorena Paula Cardoso. Dale, vamos. Bueno, muy buenos días, en primer lugar quiero agradecer al doctor Claudio Flipa, a la señora secretaria de Gobierno, Marcela González, por confiarme en este cargo, y, bueno, más que nada, por la trayectoria que tengo dentro de lo que es la música, ya hace más de 20 años que vengo caminando en eso, y, bueno, la idea es seguir por ahí un poquito con la agenda que ya venía y agregar un poquito de actividades y rescatar, más que nada, el talento que tiene Iguazú, porque tiene mucho talento para mostrar, y trabajar con los barrios, porque sabemos que hay chicos por ahí que no tienen la posibilidad de hacer cosas, y, bueno, darles la posibilidad también al que no tiene, y de esa forma que encuentre algo como para seguir, seguir adelante e incentivar un poquito a los chicos. Bien, nosotros teníamos entendido, ya nos habían pasado la agenda, y estaba previsto a la gala de fin de año de las escuelas municipales, después Papá Noel en la plaza, ¿estas actividades cuándo se van a decidir si se van a llevar a cabo? Eso creo que va a seguir, va a seguir, por lo que yo tengo entendido todavía, eso va a seguir, se va a hacer lo que ya se programó, se va a hacer. Y, bueno, ¿y se van a agregar otras actividades a partir del año que viene? Exactamente, exactamente. Muy bien, ¿y cuáles, con cuántos profesores contás para ayudarte en esta tarea? Mira, todavía no tengo el listado de cuántos son, pero ahora voy a tomarme el trabajo de hacer un nuevo listado, y, bueno, ahí ya voy a saber con cuántos voy a trabajar y por ahí ver lo que hace falta. Bueno, esas eran las declaraciones antes de la reunión de la directora de Cultura, Lorena Paula Carloso, bueno, quien todavía en ese momento no estaba muy interiorizada de las herramientas con las cuales tenía para trabajar. Hoy a la mañana nos acercamos a la dirección de Cultura para saber qué novedades podíamos tener con respecto a las actividades. Se encontraba muy ocupada, después me contestó unos mensajes que le había enviado, pidiéndome disculpas de no poder haber atendido, pero sí me anticipó de que sí. Lo que es la gala que ya la habíamos anunciado hace una semana atrás, la gala de cierre de todas las escuelas municipales, donde incluyen escuelas de danzas árabes, música, guitarra, piano, todas las escuelas municipales que funcionan durante todo el año en los barrios y también en el centro de la ciudad, van a tener su gala este domingo a las 18 horas en el Polideportivo Municipal. La entrada es libre y gratuita, así que se invita a toda la comunidad a acercarse, a disfrutar de los avances de todos estos chicos. También va a estar la Escuela de Teatro, quien también va a presentar una obra. Así que, importante actividad en donde, bueno, todos van a poder disfrutar del avance de los chicos y ya ir averiguando a ver qué pueden hacer los chicos el año que viene en los diferentes barrios, ¿no? Así que esta actividad está prevista para el próximo domingo a las 18 horas en el Polideportivo Municipal, reitero, con entrada libre y gratuita.